Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Mono Expert 3, soy el más más traviado. Oye, ¿qué haces tú aquí? Ya pues, ¿qué hago yo aquí? Pero sobre todo, ¿qué haces tú? ¿Es piarte? Claro está. Vamos a acabar rapidito, al menos creo. Saca Puchiena nivel 22 y yo saco a Hiro Muri. Venga, tres golpes. Ahí vamos, ¿un Pokémon en pie? Y el otro es Númel. Como es Númel, voy a dejárselo a Amonita, que Bertram está más fuerte. Vamos allá. Solo me queda un Númel al 22. Uy, hoy voy a hacer un combate sin daños, además con un 7 de magnitud. Es mejor todavía. ¡Ahí estamos! En el próximo episodio sí que sí nos enfrentamos a Candela. Así que nos vemos en el próximo... ¡Uy! ¡Desenrollar! Amigo, esto mola. Que lo reciba. Así que nos vemos en el próximo episodio.